Despierto cada día con el pie cambiado Me aparco cada noche en Día Cepa en Street Me acuesto con la muerte cada sábado Revivo con las flores en abril Uy, ¿de quién me dijo tú no puedes? Cabe mi propia tumba en mi jardín A mí asalto de mata cada jueves Pagué por los tejados de Madrid Fumé costo moruno entre tus piernas Salté de un tren en marcha y me morí Probé el sabor amargo de las piedras Y no lo pude resistir Viajé de costa a costa en aeroplano Frené junto a una playa y descubrí El mar que se escurría entre mis manos Y yo sin más me lo bebí Sin pensar que un día podría contar el cuento De lo que se me ocurre cada vez, cada momento Y no atender a excusas, ni a caprichos, ni argumentos Sentir que ya no hay prisas que se fueron con el viento ¡Gracias! ¡Gracias! Perdí la calma en medio del camino Sentí que respiraba alguna vez Jugué con el silencio y con el ruido